El exilio no es cierto que sea tan destructor, puede serlo, a veces es mortal, si estás enfermo de algo y sobre todo de algún daño que implique tu sacrificio mayor en la salud, puedes morirte y eso ya es muy grave. Pero el exilio de cualquier modo te abre el mundo, te enriquece en ese sentido. Padeces pero a la vez abres horizonte, horizonte, horizonte. Entonces yo diría que el exilio en Venezuela para mí fue absolutamente portentoso. Yo me levantaba al alba, como siempre lo hice, y esa luz matinal, ese crepúsculo matinal me ayudaba a escribir, me sentía feliz. En un mundo donde el sol aparecía un poco más tarde y la verdad es que me hizo bien el exilio. Además yo había practicado el otro exilio que se llama el intraexilio. Siempre me fui a mudar a distintos trozos de Chile. Nunca fui de las capitales, nunca. Y siempre me han gustado estos rincones, los rincones del país, esos billorrios, esas caletas donde está el mar ahí inmediato, esos minerales como aquel donde yo trabajé después. Siempre me hizo muy bien eso.